Bien, vamos a iniciar entonces nuestro reporte económico con Jorge Carrillo, docente, experto en finanzas de la Business School, Pacífico Business School. Él nos va a hablar, nos va a explicar en qué consiste el nocivo crédito gota a gota, un nombre bastante particular, pero que hemos estado escuchando en esta semana, sobre todo por actos complicados, actos delictivos, ¿no? Sí, buenos días, Jennifer. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación otra vez. Bueno, hoy hablaremos, como decía Jennifer, de los créditos, los famosos créditos gota a gota, ¿no? Cada vez con más frecuencia vemos reportajes en la televisión, en los diarios, sobre estas bandas delincuenciales, capturas, testimonios de problemas. Así que es importante tener claro en qué consiste, por qué se han originado y de pronto cómo evitar caer en este problema, ¿no? Entonces, vamos un poquito con las imágenes. Primero, a ver, la primera característica es que son de fácil acceso. Es dinero mucho más sencillo que pedirle plata al banco. Porque, claro, el banco te va a pedir, o el banco, la caja, la financiera, te va a pedir boletas, sustento de pago, voy a instalar crediticio, verificación de casa y de trabajo. No, estos créditos son de muy fácil acceso. A sola firma, solo presentando tu DNI, te dan dinero al toque. Así que gran ventaja, entre comillas. Segunda característica, suele tener cuotas diarias. Por eso se le llama gota a gota. Porque las cuotas son, digamos, muy chiquititas y son diarias, son por chorreo, por goteo, digamos, ¿no? Y tercero, suelen tener unas tasas de interés que aparentemente son baratas, porque cuando uno hace el cálculo de pronto les pareciera barato. Pero en el fondo esconden unas tasas que, según el Banco Central, que hizo hace un tiempo un informe, tienen tasas de interés de alrededor de 800% anual, o casi 800% anual. Lo que nos dice, evidentemente, que son créditos muy caros. El sistema financiero te cobra una tasa de interés de más o menos 40% al año, en promedio. Entonces, estamos hablando de 20 veces más caro. Ahora, ¿quiénes ofrecen? O sea, ¿cuáles son estas empresas o personas? Primero, que son informales. O sea, no es ningún banco, caja financiera, no tienen ningún control, ninguna regulación, a diferencia de una entidad financiera formal que está supervisada por la SBS, donde te puedes ir en decopi. No, acá son informales, no existen, legalmente hablando. No tienen representante legal, no están en registros públicos. Por lo tanto, lamentablemente, pues no tienes una entidad para reclamar. Más allá de la comisaría, porque, como dice en el segundo punto, en su mayoría son mafias organizadas, son delincuentes. Entonces, no hay una manera de reclamar, una manera de proceder, y tampoco son muy transparentes, justamente porque son ilegales, son informales. Y lo peor es que, más allá de las tasas de interés carísimas, cuando uno no paga la cuota, suele tener muchas amenazas, ¿no? En el mejor de los casos, pues, van a tu casa y se llevan tu refrigerador, tu televisor, tus microondas o tu mototaxi. Pero en muchos casos atentan contra tu integridad física o la de tu familia. Hemos visto casos de asesinatos, de hace un tiempo que le pasaban a los clientes toques eléctricos cuando no les pagaban. O sea, temas, o sea, métodos de coranza, obviamente, ilegales y delincuenciales, ¿no? Y eso es lo más complicado, lo más crítico. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, hay dos modalidades, ¿no? Bueno, estos préstamos JOTA nacieron en el Perú, llegaron hace unos 10 años, más o menos 2013, de Colombia, aunque bueno, hay una nacionalidad colombiana, venezolana, ecuatoriana, pero también peruanos, o sea, no solamente son extranjeros, y entraron bajo la modalidad presencial, es decir, personas que físicamente estaban afuera de los mercados, afuera de las residenciales, de los centros comerciales, y te ofrecían directamente el dinero. Pero hoy día, no solamente es eso, sino uno camina por la calle y en la vereda encuentra un sticker que dice préstamos al instante, llamas, y también te dan el dinero. Pero lo que ha surgido en los últimos dos años, probablemente con más fuerza, son los aplicativos, aplicaciones que descargas del celular, que te dan préstamos al toque, préstamos al instante, con nombres medio sofisticados, medio bonitos, que parecieran un banco, y ahora que hablan de las fintechs y los neobancos, la gente cree que de repente se trata de uno de ellos. Pero el problema es que cuando uno descarga sus aplicaciones, pues, lo empiezan a torturar cuando uno no paga, ¿no? Es muy peligroso. Pero entonces hay modalidades presenciales y también aplicaciones que son, digamos, la nueva tendencia de estas bandas delincuenciales. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué se han incrementado? Claro, porque uno dice, antes de la pandemia no había tanto de este tipo. Sí había, pero no era tan frecuente. Cada semana no salía, pues, un reportaje sobre estos temas. Y, básicamente, yo creo que es primero porque, a raíz justamente de la pandemia, muchas familias dejaron de pagar, ¿no? Había gente que estaba en el sistema financiero y que, como le dije, o sea, las cuarentenas de 107 días que hubo en Lima, por ejemplo, la crisis económica y la posterior crisis producto del tema político hizo que mucha gente deje de pagar en el sistema. Y como dejó de pagarle al banco, a la caja, malogró su sistema crediticio. Y, por lo tanto, ya no es hoy día sujeto de crédito. Está negado para el sistema financiero por su mal récord crediticio. Eso, por un lado. Esa es una primera causa. La segunda es que a muchas entidades financieras les resulta muy riesgoso prestarle a estos clientes, algunos informales sobre todo. Y la tasa de interés que le cobrarían supera una tasa límite. Hace un par de años, en marzo de 2021, el Congreso de ese momento puso un tope a las tasas de interés, que hoy día están por debajo del 90%, 87.91 anual. Y entonces, claro, a muchas entidades, para otorgarles, para cubrir riesgos nada más y costos operativos, a algunos perfiles de clientes les tienen que cobrar tasa de 120%, por ejemplo. Y como hay ese tope de tasa, las entidades financieras simplemente no las otorgan, las tradicionales. Y estas personas tendrán que recurrir a estos delincuentes informales. Y entonces, en su mayoría, los clientes no tienen otra opción. O sea, o recurren a estas casas o no tienen el dinero para poder cubrir sus necesidades básicas. Así que es un problema que se ha incrementado en los últimos años, en los últimos par de años. Ahora, siguiente, por favor. Lo último que queríamos comentar es qué hacer o cómo evitar... Pasamos a la siguiente, claqueta, please. Gracias. ¿Cómo evitar caer en estas tentaciones? La primera es intentar arreglar mi historia crediticio. O sea, si ya dejé de pagarle por la pandemia al banco, a la caja, ir y buscar un arreglo. Siempre el banco va a estar interesado, la caja va a estar interesada en la financiera también, en que yo arregle. Porque lo peor que le puede pasar es que no le pagues. Por lo tanto, lo primero es intentar arreglar la historia crediticia. Lo segundo, buscar otras opciones. De repente puede haber un crédito, o sea, puede haber alguna microfinanciera que te pueda dar esa opción. Uno a veces, por temor, no acude a las entidades financieras. Pero podría, podría hacerlo y no está de más preguntar. Hoy día se ha desarrollado mucho en el Perú lo que se llama tecnología crediticia para evaluar informales. Hay gente que no tiene boletas, no tiene recibo por horarios, pero igual le pueden otorgar este financiamiento. Y lo tercero es evitar descargar estas aplicaciones que dicen préstamos al toque, préstamos al instante. Peor todavía, porque uno a veces por costumbre, pues, cuando descarga una aplicación, le pone permitir a todo, ¿no? Te da permiso para acceder a tu audio, sí, a tu cámara también, a tu red de contactos también. Y al final termina dando permisos que no debería. Y a veces estas aplicaciones te extorsionan llamando a tus contactos o haciéndote quedar mal con ellos o simplemente apoderándose de tu celular, de la información de tu celular. O sea, hay todo ese tipo de sofisticación. Entonces hay que tener mucho cuidado con, repito, estos delincuentes, porque hay malos como son. Son bandas delincuenciales y son muy peligrosas. Jorge, la explicación que has hecho nos demuestra todos los pasos, cómo identificar a estas mafias. Porque finalmente son mafias que extorsionan para un pago y lo que señalaba el interés de casi 800% anual es increíble. Yo quiero detenerme en uno de los puntos que tú abordabas sobre arreglar nuestro historial crediticio. Porque, claro, finalmente si uno ya está en una central de riesgos es difícil adquirir un préstamo. Pero si uno va, que es la recomendación que tú haces, ir a una entidad financiera a conseguir una suerte de arreglo, fraccionar quizás la deuda. Mientras que uno hace este proceso de fraccionamiento, cuando hay un interés en el pago, quieres pagar en una intención de pago, ¿puedes a la par pedir un préstamo? Porque esto puede ser una duda, ¿no? O sea, a ver, digamos que yo hace seis meses dejé de pagarle una entidad financiera y le debo hoy día, no sé, 2.000 soles. Claro, probablemente ese crédito de 2.000 que yo debía cuando dejé de pagar ahora es 3.000 soles por los intereses, moratorios, compensatorios que se generan. Pero en muchos casos, después de seis, ocho meses, los bancos, las financieras, le venden estos préstamos a unas empresas de cobranza. A otras entidades, estudios de abogado, empresas de cobranza. Y ellos a veces, como lo compran muy barato, ese crédito que es 3.000 soles, de repente lo compran en 300 soles. Le dan 300 al banco para simplemente hacerse de la cobranza. O sea, te llaman y te dicen, oye, mira, tu crédito de 3.000, mira, dame 1.000 y arreglamos. O sea, claro, a ellos les costó 300, igual ganan plata. Pero eso, para mí, que soy el cliente moroso, es una ventaja. Y hay ese tipo de promociones, ofertas, es cuestión de preguntar, ¿no? Y claro, tener algo de dinero, porque si no tienes el dinero, no te lo van a dar. Bueno, tú arreglas y terminas de pagar. A veces pones, de los 1.000 pongo 500 ahorita y luego te doy 5 cuotas de 100. Una vez que terminas de pagar, cuando concluyes recién ese crédito, esas entidades te dan un documento que se llama Carta de una Deuda. Y con eso, esa es la demostración de que ya pagaste. Y ese mal historial queda, digamos, no borrado, pero al mes siguiente sales limpio, digamoslo así. ¿Dura un mes en salir de las centrales de mes? Yo arreglo en el reporte de fin de mes, de abril, que sale en mayo, el reporte de abril sale en mayo, ya salgo limpio. A Jorge ya terminó de pagar su deuda en la que tuvo problemas, ya, sales limpio. ¿Pero qué pasa? Acuérdate que el reporte se llama historial crediticio, no se llama foto crediticia. O sea, no es tu foto de abril, no, es tu historial, tus últimos 12 meses, por lo menos. Entonces, yo me van a observar desde mayo 2021, o 22, perdón, hasta abril 2023. Entonces, en ese caso, yo tengo que esperar un buen tiempo, unos 6 meses o hasta un año, hasta que mis últimos 6 o 12 meses estén limpios. Y recién ahí accedo al, digamos, a un nuevo financiamiento. Para resumir, en todo caso, es mejor evitar este tipo de situaciones que puedan involucrar este préstamo bota a bota. O sea, buscar alternativas, como las que has mencionado, pero en general, evitar ese tipo de situaciones. Eso nos puede poner en riesgo nuestra propia integridad. Es muy fácil de obtener, ¿no? O sea, a sola firma, y así esté quemado en el sistema. Entonces, la gente acude a estos prestamistas. Y yo entiendo la necesidad de la gente, pero hay que entender también las consecuencias. O sea, es realmente meterse a un problema. Entonces, evitar a toda cosa. De repente, hablar con la familia para obtener un préstamo, hacer una junta, o sea, hacer una actividad. Hay maneras de financiar, de vender cosas que ya no uso. No sé, se puede desmanejar. Hay que buscar la forma de evitar estas bandas. Muchísimas gracias, Jorge. Quizás este tema de Central de Riesgos, más a detalle, podríamos verlo en otra edición de nuestro reporte económico. Jorge Carrillo nos acompañaba. Experto, docente en finanzas de la Pacífica. Desde escuelas, aquí nuestro reporte económico, 8.5.